Este bicho es bueno para rajar leña, por si no sabían y todos aquellos que no me tenían fe que yo podía rajar leña les he demostrado que puedo rajar leña Ella tiene razón con la nariz rajoleña porque no me quito la nariz para rajar leña Está bueno, está bueno Bueno y vamos a ir a ver a los muchachos que hacen ahí Si, aquí están ya los muchachos en lo que es la lamentada pegada de lámina Juan, que pasó solo para Sandra, veníte y me diste o para su esposo Como te digas Abraham Ah Abraham Ajá, pues mira vos que quería comentarte algo Si No, aquí te estoy escuchando Me mandó saludos, es una persona ahí muy especial para vos En serio, ¿quién? Ni te lo vas a creer ¿No? Chato ¿Quién es chato? Así le dicen a él chato Chato Salud ¿Y de dónde es o de dónde? En Culapa, el que soñaba con el caballo blanco O sea a tu hermano pues Mi hermano Bueno saluditos para Chato Me escribió en, como dijo piano En Mexicans Ajá Ajá Hicieron maripo Pablo, Pablito ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Bueno saludos para Pablo Joviel Mi querido primazo del primor ¿Qué es mi primo? Así pero vieron cosas Bueno chicas, aquí seguimos con ustedes Si no ven a Elias, ¿por qué no está? El pasado es pasado Son bromas, Estuartos Son bromas ¿Sabes qué? ¿Qué? Dice, venían haciendo algo así Que cuando mencionaron Lorena Y él como que le revolvieron las tripas Ah no, las maripositas En el estómago Por eso no ¿A él? Ahí está Ahí está el gay ¿Qué? El gay El gay El gay El gay El gay En serio, bueno, bueno Aquí estamos con Con la alegría Y los ánimos Siempre Así es que anda carito Ya en la mentada Barrida Ay vos te ves como la canción Ay de mí Llorona No No, es que te ves bien guapa Así bailando Barriendo No, es que así se llama la muchacha O sea, no, la muchacha No sé cómo se llama Pero es bien bonita La que la canta Ajá Bueno, gracias Y los que nos preguntan ¿De qué hablo? Miren la película de Coco Ahí van a estar Yo ando triste ¿Yo ando qué? ¿Por qué? Yo sé por qué andas triste Porque no anda a tu oído Mi chaco Mi chaco Ah, él está seco, ¿verdad? Sí, porque si no hubiera mojado Dijera yo, mojado Pero como anda seco No vino Está premiado Deje falta Deje falta Ay, sí Votan por mi ¿Pero su alguien no dice Juanca Lo va a enfermar? No, dice No, las que ven perro Yo le digo Sí, yo me voy A la gran vara Y el niño Ay, no Qué pena Dice el niño ¿Tienes sueño? No, ya tienes sueño No, ya tienes sueño Cuando un niño le hace así Es porque ya tienes sueño No es nada Ya es parro Yo cuando le haga así Glipe tengo No, ya es parro Cuando va corriendo Creo que quieren matar Con una vara Ah, de verdad Sí, va a pasar Ya me imagino yo Engajamentada Jondita Que tal alguna vez A pasar un señor En una bicicleta Díjeme cruzar a la vara Ay, Dios Ni Dios quiera Mejor no No, mejor no Usted es reír Con sus locuras A la amiga Sandra Ah, mira Allá hasta aquí Él poniendo música Ya va a ver El guerrerito Ya me la pinta vos Quienes puro alambre Para la extensión Ponga la metatusa pues Tusa Cártela Juan No tienes excusa Te va a matar la tusa Ya no tienes excusa El barril ya está ahí No va a tener que le vaya a tremajado Están hablando Pablito Aquí siguen las muchachas Pues recogiendo lo que es la basura Compartiendo Ayúdenle a Marri No le voy a ayudar A estas muchachas Porque la feo Que bien Yo grabe en traste poco No, Marri Espérenme Vamos a pachetar otro Ahí Ya salió a la radio A través de tu radio Sony Music Vamos a ir con este excelente casero Señores Agradecer a usted Que nos esté escuchando A esa hora de la mañana Bueno Vamos a ir con eso Señores Y esto suena La tusa Es cargo de Karol G Juanito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no canto 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 Ay no Calmate Que imagina Los saludos Bueno Saludos especiales Entonces para los amigos Que nos están escuchando Tengo saludos muy especiales Entonces para la buenísima amiga La Llorona Que le dicen La Llorona Bueno Por acá también Tengo saludos especiales Entonces para Pepa La Cerdita También También tenemos ahí Para verano seco Saludos especiales Entonces Vamos con más música También tenemos Para Chilipuco No ¿Y para mí? No Este no Mi amor No Ni siquiera un saludo Me va a mandar Por lamentada No Es que esto es un saludo Chistoso Ah ¿Quiere que le mande un saludo Chistoso? Envergüenza Envergüenza Tampoco Vas la voy a dejar Envergüenza Saludos especiales Entonces Para la novia De Estuardo De Estuardo De Estuardo De Estuardo Hola bebé Aquí ¿Qué es Píncipe? Muy chiquito A ella le gusta Que le des Sí Este Este se ve más bonito Ya más barridito Y que ruado Y un bonito Sí Sí Pero como aquí también Ligerito Cae a basura Pues como los palos Aquí yo veo uno Barriendo El montón de basura Cae A ver amiga Sandra Y usted como se siente Ahora que ya pues Tiene su laminita Ahí Ah pues feliz Porque ya no me voy a mojar Porque esa laminas Que tenía ya Boteaba para abajo ¿Verdad? Sí Ya ahorita Gracias a Dios Con esta laminita Va que Dios Ha tocado los corazones De las personas De las personas Y primero Dios El Señor Los va a bendecir En gran manera Les va a multiplicar Lo que ellos han dado aquí Así es La verdad Sí Pues agradeciéndole a la amiga Este Graciela Arreola Saludito Es una bella persona Es una bella persona Graciela Arreola Por haber puesto ese granito Sí Bueno pues Y que el Señor La bendiga también Por esa gran obra Que ha hecho El Señor Va a ver El corazón de ella Va como ha sido El donario Está laminita Pues Dios sabe La necesidad De cada quien va Correcto Así es Bueno como dice La bendición Llega cuando Una vez menos Él lo espera Sí Gracias a Dios Qué galán Que así fuera Ese hombre En mi casa Aquel Que está allá Sí Qué galán Que así fuera En mi casa Hola cuántos trastes Vamos a molestar Ya voy a ir a recoger Todos los que tengo Vaya Yo les alejo Chicos Voy a ir a recoger Todos los trastes Que ella tiene Para que los lave Está bien Yo les digo Que así quisiera Que fueras vos En mi casa Pero En la casa En el plato Enfocame No soy así No Vaya Es que no puede No 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 me voy pero me lleva todo lo que y tiene que eso para todo el grupo me pasa a retirar no es tan enfermo lamentable los otros la de la parte y gracias a la amiga pues que nos regaló la menta de la vaga Lo que lo regaló la mentada Níspera, la Níspera lo regaló la Níspera, oiga, saludos para los que lo regaló la mentada Níspera. ¡Ay, qué lindo! Creo que ahí vamos a tener los ánimos al 100 con la mentada corta cola. No, pero ya mejor metamos un gay. ¿Sabes lo que te hace daño? ¿También los gays? ¿Los gays 3? Sí. ¿Es gordo? Todo lo que hace daño es mentira. Porque yo conozco personas que son diabéticas con ácido órico, colesterol, la presión y todo. ¿Sabías que es bueno para la presión? ¿Ah? La mentada corta cola. ¿Es buena para la presión? Pues sí, es bueno para la presión. Si es esta palabra traste, es bueno. ¡Ah! La cosa es el detalle, oiga bien, que a usted se lo prohibieron muchas chicas. A usted también, gordo. Así que usted no va a tomar. Es que le está contando algo ella. ¿Qué pasa? Sí. Tiene más hijos. ¡Oh, oh! Sí, ella tiene más hijos. ¡Ay, qué linda mamá! Tiene más hijos y ellas son sus otros dos hijos. Muy lindos, muy bellos. Igual que la mamá. Pero a veces ustedes no están con él. Están con su mamá. Sí, nos quito la mamá. Sí, pero no sé dónde están. No saben dónde los tienen. ¡Oh! Creo que eso es algo que a una madre creo que sería... Bueno, para mí sería la muerte que me quitar a un hijo. Esta, ella tiene su corazón partido a la mitad. Tiene el amor del bebé pequeño, pero no tiene el amor de sus hijos. ¿Quieres saber dónde están? Sí. Creo que ella, pues... Quierese o no, pasa noche llorando porque usted quisiera ver a sus hijos, tenerlos, abrazarlos. Y, pues, lastimosamente no puede porque no saben dónde están. ¡Ay, qué precioso! Lo único que sí... Lo único que sí sabe es que están bien. Porque si están con la mamá de ellas, creo que están bien. Se fueron todos. Y no lo me han dejado a mí. Si alguna familia te han escuchado a mí en este video... ¡Hace bajamos! Ya no hay más tráfico. Ya no hay más tráfico. Si alguna vez ve este video, pues decirle que... Si me pueden dar información de la familia. Por favor, le digan dónde están porque, pues... Si los niños están bien, pues gracias a Dios, pues los tienen con bien. Pero una madre siempre me hace saber dónde están sus hijos. Y, por favor, pues, decirle a ella dónde los tienen porque creo que ella está preocupada. Y Molentígel tiene su corazón partido de la mitad. Feliz por su bebé, pero triste por otro todo. Y a ver, ¿nos puede regalar los nombres de sus hermosos hijos? Wendy y Fernando. Wendy y Fernando. ¿Qué pello son? Arsona Polanco. 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 Yo soy polanco. Pues usted es mi familia. ¡Mi abuela es! 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 Ya tiene como unos tres meses que yo no sé nada de él. En lo personal creo que sería más fácil. ¿Cuál fue la última información que tuve de ella? Pues este, cuando el niño nació, este, porque el niño, un día tenía de nacido. El niño tenía un día de nacido cuando vino la hebrita. Pero no me dijo nada que se iban a ir o qué. Fácil. Hasta ahora me di cuenta que donde ellos vivían ya no están. Ya no tengo tentación, pero si como es. ¡Eve! No me estoy engañando. ¿Tienes el año? Este también. Fíjese que... Yo quería ir al Mago para ir a ver qué solución me dan ahí. Fíjese que en lo personal yo lo que les puedo recomendar es que... Que averigüe por la persona que vino a traer los niños. Es que nadie, o sea de que esos niños... O sea de que ella me dijo que ella que los dejara. Bueno. No los han vendido a traer, sino que ella... Y con esta pues lastimosa y triste historia pues nosotros nos despedimos y nos vemos un próximo. Mientras comemos un refrigerio que nos han venido a regalar. Si te las manos ni le dan ganas de hacer un bigote igual que yo. Así, adiós.